Han arrojado datos alentadores de manera técnica y también consensuada. La novena reunión técnica de socialización del INE en Potosí logró importantes acuerdos para impulsar esta actividad de manera consensuada con todos los sectores involucrados donde el INE compromete realizar coordinaciones y socialización. Además, todos coincidieron que el proceso censal es netamente técnico. Hemos coincidido en que este proceso censal es netamente técnico. Hemos coincidido también en que lo más importante es que luego del cumplimiento de este proceso censal tengamos datos de calidad para de esta manera poder desarrollar políticas públicas en beneficio de la población boliviana. Lo más importante es que al final de este proceso censal podamos tener datos de calidad en beneficio de la población. Por su parte, las universidades del siglo XX y la Tomás Frías destacaron que sus propuestas serán analizadas y que por primera vez son tomadas en cuenta en un trabajo que requiere estrictamente un trabajo técnico. Se ha consensuado que el proceso censal tiene que tener un carácter enteramente técnico. La universidad va a presentar una actualización cartográfica porque, según lo que nos ha indicado, Potosí ya tiene un 100% de la cartografía. Años anteriores donde se llevó a cabo el INE, o perdón, el censo, no nos han tomado en cuenta las universidades del sistema universitario boliviana. Es así que ya vamos a participar activamente en temas de catástrofe, lo propio en estadística y, por supuesto, con la participación de nuestros estudiantes, cómo poder censar a todo Yallagua y el norte de Potosí. En el departamento de Chuquisaca, diferentes organizaciones...